Hola a todos, mi nombre es Yulber Pro y como siempre es un honor para mi estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos de Mario Bros, pero para Android. Antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulberpro.com en donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos para Android y también juegos online. Los juegos de Mario que te voy a presentar son totalmente gratuitos y no se necesita de un móvil Android de gama alta para poder jugarlos, ya que la compañía encargada del desarrollo de los mismos Nintendo ha creado esos títulos con el objetivo de que cualquier teléfono o tablet Android pueda correrlos. Así que sin más preámbulos, comencemos con este video. Super Mario Run Cuando de juegos de Mario para móvil se trata, Super Mario Run es el mejor juego que puedes encontrar en Google Play para Android. El mismo mantiene la clásica esencia que hizo que Mario Bros se convierta en uno de los juegos más populares de toda la historia. Si quieres revivir las épocas doradas de Mario Bros en Super Nintendo, este juego es el que debes descargar en tu Android. En resumen, deberás superar todos los obstáculos y enemigos para llegar al final de cada uno de los niveles. Mario Kart Tour Ya no hace falta que compres una Nintendo 64 para poder disfrutar de uno de los mejores videojuegos de Mario Bros, pues lo único que necesitas es tener un móvil o tablet con Android. Como su nombre le indica, esta versión móvil de Mario Kart te permite subir a los carros más locos para competir contra la inteligencia artificial o bien contra otros usuarios en línea. Este es el único juego de la Play Store que incluye los personajes oficiales, eso sí, vete preparando para un juego lleno de micropagos, ya que no todos los coches y personajes dentro de este juego son elegibles, es decir, hay que tener que pagar para poder seleccionarlos. LEGO Super Mario ¿Alguna vez pensaste que Mario Bros podría ser parte del mundo de LEGO? Pues gracias a una colaboración entre Nintendo y LEGO, esto ha sido posible. Si bien es un juego que se aleja de la idea principal que presentan los juegos de Mario Bros, la fusión entre ambos mundos demuestra que todo es posible. En LEGO Super Mario podrás crear tus propios niveles, personajes y hasta construir sets en 3D para que Mario y sus amigos disfruten de un ambiente único. Cabe destacar que el juego está ideado para niños de no más de 13 años, aunque la realidad es que cualquier adolescente o adulto podrá disfrutar de este juego sin ningún tipo de problema. Dr. Mario World Es considerado por muchos como uno de los primeros Candy Crush. Dr. Mario reúne todo lo que un juego de estrategia necesita para ser considerado como uno de los mejores. El objetivo dentro de este título es eliminar a los virus que van apareciendo en la pantalla, cosa que parece simple de hacer pero que cada vez resulta más complicado, conforme se van superando los más de 600 niveles que posee este juego. Cabe remarcar que si bien el juego es totalmente gratis, es necesario adquirir potenciadores y mejoras para poder superar aquellos niveles que poseen un alto grado de dificultad. De igual forma no te verás obligado a gastar dinero real, ya que con aplicar distintas estrategias de juego podrás saber cuáles son los movimientos que más te conviene llevar a cabo para poder superar todos los niveles. Super Vino Go Si quieres tomar un poco de aire fresco y alejarte del mundo oficial de Mario Bros, este juego es un similar de Mario Bros y podría llegar a interesarte. El mismo copia casi todo lo que conocemos de Mario Bros pero con una pequeña vuelta de tuerca, lo que lo hace único por así decirlo. El objetivo dentro de Super Vino Go es el mismo que en Super Mario, o sea eliminar a los enemigos, recolectar monedas y llegar al final de cada uno de los niveles. Eso sí, no esperes encontrarte con personajes o enemigos parecidos a los de Mario Bros, pues al ser un juego no licenciado, nada de lo que vas a ver en Super Vino Go está relacionado con el icónico personaje de bigotes creado por la compañía japonesa Nintendo. Cabe remarcar que para poder jugar todos estos juegos que te he mostrado no hace falta conectar un mando, ya que los mismos fueron desarrollados para que puedan jugarse con el panel táctil de la pantalla de los celulares. De igual forma, si te sientes más cómodo utilizando un mando, puedes hacerlo sin ningún problema. Eso sí, el mando debe ser compatible con el juego. Por otro lado, si quieres revivir tu infancia o bien probar los juegos oficiales de Mario Bros, te recomiendo que descargues un emulador para PSP. Gracias a esta aplicación podrás emular todos los juegos oficiales desde tu teléfono o tableta en cuestión de segundos y de forma gratuita. Eso sí, en ese caso también vas a necesitar de un mando para que la experiencia de juego sea la correcta, ya que si no conectas un mando los botones del mismo se mostrarán en la pantalla de tu móvil, algo que no es muy agradable. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya tengo una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Visita mi sitio web para que no te pierdas el contenido exclusivo. Sin más que agregar, se despide Yulbert Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Gracias!